Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo que no pensé que llegaría Por fin hemos llegado a los mil suscriptores Por fin una cifra importante de verdad Bueno, no es demasiado importante pero es un comienzo Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el review de algo que tengo ya preparado Una Raspberry Pi 3 modelo B Y diréis, ¿pero qué ha llenado esto especial? Pues bueno, es que no he tenido mucho tiempo para planificarme Pero bueno, algo especial sí que tiene Ya que aparte de abrirnos la puerta a multitud de proyectos Es el segundo objeto más caro que voy a traer al canal De momento, de momento Y bueno, ¡que comience el vídeo! Bueno, vamos a comenzar señalando las partes de la Raspberry Lo primero que podemos observar es un conector HDMI Que es para la salida de vídeo Sí, solo tiene HDMI, no tiene VGA Lo siento para algunos que no tengan ningún dispositivo con conector HDMI Aunque deberíais, ¿eh? Deberíais No son demasiado caros También podemos ver que tiene 4 USB Aunque casi como si solo tuviera 2 Porque 2 vamos a ocuparlas con el teclado y el cartón A no ser que sean por Bluetooth Que entonces... También podemos ver este conector Que es exactamente igual al de nuestros teléfonos Si es que son Samsung O cualquier otra marca que no sea Apple Que es básicamente para la alimentación Esta placa utiliza una corriente de 5 voltios con 2 amperios La que os he dejado en la descripción En la que yo estoy usando es de 2,5 Pero no pasa nada Como mínimo hay que meterle 2 amperios También vemos aquí Estos conectores raros que tienen como una especie de seguro Uno es para la cámara y el otro es para un display Lo está por aquí escrito No está Bueno, también el conector más grande que podemos ver Que es el de la entrada de red Tiene Wi-Fi, ¿eh? Esta placa tiene Wi-Fi Pero también podéis conectarlo directamente al router Como un ordenador normal Básicamente esto es un ordenador en miniatura También podemos ver el jack Para conectar los auriculares o los altavoces Y posiblemente lo más importante El hueco para meter la SD En mi caso es de 16 GB Os la dejaré en la descripción Pero yo me pasé y compré una demasiado buena Que mejor pero que me dejé su dinero Bueno, la SD es donde vamos a cargar el sistema operativo También va a ser la memoria interna También va a ser la memoria interna de la Raspberry Esto es básicamente un ordenador, como ya he dicho También tiene estos pines Que no sé demasiado bien para qué son Pero eso ya lo veré con el tiempo Yo opté por hacerle esta carcasa a la impresora 3D Ya que aunque venden cajas No quería gastarme más dinero Y aprovechando que la tengo Este diseño me gustó en concreto Por estética también Pero también porque podemos colocarle un ventilador si queremos Yo tuve la suerte de que puedo utilizar estos tornillos de la impresora Y estos más pequeños que tenía por ahí Pues para colocarla aquí dentro ¿Vale? No es necesario atornillarla dentro Lo que sí es obligatorio es poner los tornillos de afuera ¡Suscríbete al canal! Bueno, acabéis de ver ahí un corte a cámara rápida De cómo montaba esto Sí, me ha salto ya un tornillo Bueno, veis que tiene muy buen acabado esta carcasa Y como ya he dicho Tiene aquí para colocarle un ventilador Cosa que veo bastante bien Ya que antes de colocarle esta carcasa Después de apagar la placa Que por cierto el interruptor se apaga desenchufando Pues notaba que se aglentaba mucho De hecho en un futuro tengo pensado colocarle un ventilador Aquí aprovechando que tiene los huecos Y bueno, vamos a ver cómo funciona Bueno, pues vamos ya a introducir el sistema operativo Para poder utilizar la Raspberry Para ello tenemos que irnos a la página oficial de Raspberry Que te dejaré en la descripción Como todo Y irnos al apartado de download o descargas Como sería en español Bueno, aquí tenemos varias opciones Tenemos estas dos que son las más comunes Que ahora os explicaré Pero antes voy a hacer un inciso aquí En estos de aquí Que tenemos varios Tenemos una versión de Windows 10 Pero me parece que es de pago Por lo menos yo no he encontrado una versión De descarga gratuita cuando miré Y el Ubuntu Mate Que lo probé pero no me gustó demasiado A ver si queréis podéis descargarlo Pero bueno, los principales son estos dos ¿Qué diferencia hay? Pues bueno Los dos contienen el nuevo sistema operativo Que es Raspbian Y otro más que no me acuerdo cuál es Que Raspbian se puede decir Que es el sistema operativo oficial De las Raspberry Yo descargué Noobs O Noobs Como lo queráis pronunciar Que podéis descargarlo A través de un Torrent O a través de un archivo comprimido Yo lo descargué a través de un archivo comprimido Pero también hay que deciros La diferencia que hay entre los dos Porque Los dos contienen los mismos sistemas Ya metidos Pero El Noobs Incluye la opción De descargar De descargar Los sistemas operativos A través de internet Una vez dentro de la Raspberry Bueno Descarguéis el fil O archivo comprimido Como lo queráis decir Que yo lo tengo Aquí Que No lo descomprimeis Sin más Seleccionar todo Extraer la carpeta especificada Y seleccionar la SD En mi caso es esa Aunque no es la que use Es una que he puesto para poder grabar esto Bueno pues Antes de introducir cualquier sistema operativo No vayáis con prisa Tenéis que iros a otro link Que os dejaré en la descripción Y descargar este programita SD card formater Si Que es básicamente para formatear la SD Micro SD Esto es recomendable que lo hagáis Cada vez que vayáis a meterle cualquier sistema operativo Que Puede pasar algo Si no Si no lo hacéis Bomber En principio no debería pasar nada Pero yo os recomiendo que Que la formateis Seleccionáis la La que es Que lo podéis mirar aquí En mi caso solo tengo una conectada Que lo podéis mirar aquí En este equipo Tenéis los dispositivos Disco duro interno Uno que le añadí yo Y La SD Bueno Seleccionáis Squid format Que es Formateo rápido O Override format Que Es más lento Pero también es más preciso Le daréis a formatear Y eso no lo voy a hacer Porque aunque no tengo nada No me apetece formatearla Bueno Una vez Formateada Y metido Todo Ya podréis meterla en la Raspberry Y ponerla a funcionar Pero También voy a explicar Como instalar Estos Que más o menos Se instalan todos de la misma forma Por ejemplo El Ubuntu Mate Que le dais Y os viene aquí A la página oficial De Ubuntu Mate Y aquí Descargar Ubuntu Mate Para la Raspberry Pi 2 O la 3 Tenéis aquí Varias opciones Pero seleccionar La que pone Raspberry Pi Y aquí Que no sé por qué Te dicen Cuál quieres Si solo hay uno O bueno Le dais aquí Que se descargaría Por un torrent No encontré Otra forma de descargarlo No sé si Se puede descargar directamente En un archivo comprimido Pero en mi caso Se descargó en un torrent Tampoco pasa nada Puedo Descomprimirlo Con el BitTorrent Que está A medio descargarse Porque ya había hecho Un intento de grabación Antes Y bueno pues Voy a esperar A que termine De Descargar Y ya Os sigo explicando Bueno ya se ha descargado Descomprimido Como le queréis decir BorgalTorrent Y nos dejará Un archivo comprimido Que dentro tenemos Este archivo Voy a sacarlo directamente También va a tardar un poquito Es un archivo Si no recuerdo mal .img Que ahora veréis Como se introduce En la SD Cuando acabe De desinstalarse De descargarse Bueno pues ya ha terminado Y nos deja este archivo Como he dicho .img Que ahora vamos a ver Como se introduce En la SD De la Raspberry Tenéis que iros A otro link Que os dejaré en la descripción Este es el video Con más links Del canal Y descargaros Este programita El Win32 Disky Major Que se quiere iniciar Claro ¿Dónde está? Bueno después de esa Meter dura de pata Vamos a seleccionar El disco que queremos Que en este caso Si me sale El disco duro Que empleé No Meter Introducir Los datos Del SD Que vais a utilizar Cuidado con esto Cuidado con esto Sobre todo cuando Utilicéis el SDK Formater Vaya que os formatéis Un disco duro Y bueno Pues Le damos aquí A la carpetita Y seleccionamos Esto Seleccionamos El archivo .img Que hemos descargado Y luego le daríamos A write Y nos lo introduciría En la SD O microSD Que manera Condece la SD Bueno Entonces Luego meteríais La SD En la Raspberry Y la iniciaríais Y ya lo tendréis Todo listo Y bueno Pues después de Ver como se instalan Los sistemas operativos En la Raspberry Bueno Como introducirlos En la SD Vamos Vamos a hacer La prueba La prueba Con el hardware Bueno Pues ya estamos aquí Con Con todo conectado Excepto la alimentación Es la verdad Cuando te veres La he despejado Para no grabar Todo esto en el suelo Que Esto se le pesa A mil suscriptores Esta plaquita de aquí Un respeto Bueno Os estáis preguntando Que de donde saca la pantalla Pues bueno La encontré Por Aliexpress Buscando una controladora De pantalla Para reciclar Una que tenía De una vieja tablet No valía Pero me llevé La sorpresa De que venía Con la pantalla Y la verdad Me sorprende bastante Teniendo en cuenta El precio Es que Cuesta unos 12 euros Bueno Os dejo la pantalla También en la descripción Y también el link A la carcasa Que le he hecho Que le he impulsado a 3D Que Que le he subido A mi página de Thingiverse También En la página de Thingiverse En la descripción Os he dejado El link Para comprar La pantalla Y un link Para descargar El proyecto De Autodesk Fusion 360 Por si queréis Modificarlo Que En interior Si que me quedó Un poco cutre El exterior Se ve más o menos bien Pero interior Que va Y no El soporte ese Lo descargué No No lo he hecho yo Ni lo he incluido En la carcasa Pero bueno Basta de tonterías Vamos ya A conectar La Raspberry Cuesta con una sola mano Y grabando Pero Se puede Ahí veis que se enciende La lucecita Esto es un cable de HDMI Que tengo para la Play Vamos aquí Que se enciende la pantalla Empieza así Con una pantalla multicolor Luego Y vuelvo a conectar Que Como ya dije antes Esto se enciende Y se apaga Enchufando Y desenchufando Aquí Le he dado así Pero Para que me salga esto otra vez Pero en realidad Yo ya tengo todo instalado ¿Vale? Aquí Si se lo puedo Declar mejor Es que Esto no lo pongo Incluido en una capturadora Hay que seleccionar El idioma El teclado Y que sistemas operativos Queremos Al ser nobs Tenemos Varios Que podemos descargar A través de internet Anda No me había fijado Que estaba el Windows A ver aquí Que no lo estáis viendo Bueno Parece ser que Que hay varios Tengo que echarle un vistazo a esto Pero bueno Yo Descargué Raspbian Ya que está ya instalado Podemos editar la configuración El internet A vosotros os saldrá esto Recién metido en la tarjeta Pero podéis acceder a esto En cualquier momento Cuando encendáis Y os aparezca Por primera vez El logo De Raspberry Se le dais a Shift En el teclado Bueno Escape Y ahora Seguirá el Que se me veía Habréis visto una censura Porque se me veía Bueno Veis Hay un par de líneas de código El logo De Raspberry Raspberry Y por fin Se inicia Con este fondo de panceta Guapo Vais a ver un corte Y voy a colocar la cámara En algún trípode Improvisado En Raspbian La interfaz es bastante amigable Y muy similar a la de Los sistemas operativos De base Linux ¿Y por qué? Pues porque es un sistema operativo De base Linux De código abierto Es decir Que puedes acceder Al código base Del sistema Y reescribirlo Los que sepan Claro Yo no sé Bueno Aquí tenemos varios programas De programación Valgas la redundancia Como el BlueJava ID No lo conozco La verdad Aquí Conozco bastante poco Bueno También el Python 2 Y el Python 3 Y esto que si lo conozco Y bastante gente Debería conocerlo El Scratch Que es muy simple Aquí en Office Al igual que En todos los sistemas De base Linux Tenemos el LibreOffice Que es básicamente La versión de sistema De código abierto Del Office Aquí el Office Writer Que Bueno El LibreOffice Writer Que es básicamente Una La copia De Word Aquí en Internet Tenemos varias cosas Que solo conozco El Chromium Que es el navegador Que se abre por defecto Cuando le das En la vuelta al mundo Aquí Que nos hemos buscado Nosotros mismos Aquí con ya 1.002 suscriptores Cuando estoy grabando esto Bueno Vamos a probar Que tal reproduce un vídeo Por ejemplo El de Like Reality Aquí el modo cine Que me encanta Estoy notando Que no reproduce el audio Y eso es porque No tengo ningún dispositivo Audio conectado Podéis conectar Unos auriculares Unos altavoces También podéis conectar De forma Con el cablecito Este que suele venir Una voz por Bluetooth También podéis conectarlo Por Bluetooth Pero a mi no me ha dado Buenos resultados De todos modos Aquí Dándole clic derecho Al botón del volumen Puedes darle al analógico Que es Por el cable HDMI Que es En caso de que lo conectéis A un monitor Con audio Como puede ser El televisor de casa Que se puede conectar Y lo he probado Aunque me distorsiona un poco La imagen Podéis conectarlo Y veros ahí Películas De hecho Hay un sistema operativo Que es específico Para reproducir vídeo Para utilizar esto Como un centro De reproducción Multimedia Y también El BT500 Que eso solo tengo yo ¿Vale? Es el atador Bluetooth Que probé A conectar Pero no No me ha dado Buenos resultados A través de Bluetooth No 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 me llega el audio Y conectado Con el cable Pues solo reproduce Bueno Reproduce todo Pero reproduce Las voces muy bajitas Y El sonido de fondo Muy alto Bueno ¿Qué más tenemos? Pues tenemos aquí Un panel De control Como en En Windows Que básicamente Hay varios comandos Desde aquí Se pueden instalar Programas Los comandos Están Por internet Yo no me los conozco Todos De hecho Solo conozco uno Que es para instalar Programitas Pero yo para instalar Programas Prefiero hacerlo Desde aquí Desde Ad Barra Remove Software Software Que es Como indica el nombre Para añadir O quitar Un Un Programa Por ejemplo VLC Que El programita Que ya he instalado Lo tengo También lo tengo En el teléfono Para reproducir vídeos Que admite En múltiples formatos Véis que ya lo tengo instalado Pero si quieren instalar Un programa Que el Que el nombre Os lo pone aquí abajo Pues tenéis que seleccionar La casilla esta Y darle a Apply Os pediré una contraseña Que no sé si os la pedirá A la hora de instalar No me acuerdo A la hora de instalar El sistema operativo Pero desde aquí Raspberry Pi Configuration Aquí en Change Pathwork O cambiar O cambiar la contraseña Como sería en español Que no sé por qué Me sale todo en inglés Pues podéis cambiarla No os pide la contraseña Anterior Cosa que veo bien Porque yo No recuerdo Que me pidieron la contraseña Entonces si me llega A pedir la antigua Estoy jodido Bueno, no tanto Reinstalo el sistema operativo Y ya Bueno, aquí En Resolution Que podemos Ajustar La resolución De la pantalla Bueno, de cómo queremos Que se vea en la pantalla Tenemos también aquí Un navegador de archivos Muy similar Al que podemos encontrar En Windows Vista Mac Y Ubuntu Muy sencillo Un interfaz bastante amigable No tengo nada Solo en Dolance Hay unos intentos De descargar programitas Como el Cura Para En el caso Ah, mierda Tenía que poner Imprimir una cosa Y Y ya Apagar el ordenador Pues Solo tendría que encender Esta cosita Que cuesta menos Que un ordenador Cuesta muchísimo menos Tanto en precio Como en energía Y encender Igual que yo en energía Porque A ver Esto consume 2,5 vatios Y un ordenador ¿Cuánto consume? No sé cuánto consume Pero sé que consume bastante Perdón Tendré que cerrar la puerta Bueno, pues Ah, sí El Chromium Pone que es Chromium Pero a mí me parece que es Firefox Porque la interfaz Y Y esto del Ublock Origin Esto es una extensión de Firefox No sé si es que Tienen la misma interfaz Y le valen las mismas extensiones Pero Esto me parece Firefox ¿Qué queréis que os diga? Y bueno, pues Ya está Esto es Raspbian Y esto es la Raspberry Aunque podéis instalarle Varios sistemas operativos Como ya he dicho Anteriormente Bueno Antes de terminar el vídeo Quisiera deciros que Antes de despedir el vídeo Quería deciros que En honor a los Mil suscriptores Voy a dejar Dos cosillas En la descripción Aparte de todos los demás Links Esto va a estar a partir de ahora En todos los vídeos El primero Es el link De una cuenta de Instagram Que he creado para el canal No voy a subir demasiado Básicamente Con cosillas ahí Que hago con el impreso 3D Que no las traigo aquí En un vídeo Pero Que son ahí Ah, mirad esto Que he hecho Bueno Cosas así Y Lo segundo Es un correo electrónico Que he creado específico Para esto Donde podréis Enviarme ahí cosillas No sé Oye Mira este modelo Que he hecho encima 4D O Oye Podría Enseñar esto Bueno Cosas de ese tipo O Básicamente Por si queréis Hablar conmigo De una forma Un poco más Privada Y Bueno Pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado Darle a like Favoritos Y suscribiros Para llegar a cifras Todavía más especiales Y Bueno Hasta el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Chau Gracias por ver el video.